importantes del mundo en este campo. El director del instituto, el doctor Gary Gilliland, así como Bill y Melinda Gates, los copresidentes de la Fundación Gates, dieron la bienvenida a Peng Liyuan, quien hizo énfasis en la importancia de la colaboración internacional en el sector salud. Además, Peng Liyuan valoró los esfuerzos del instituto y la Fundación Gates en la promoción de la cooperación médica china-Estados Unidos. Finalmente, exaltó el trabajo conjunto de los dos países en la lucha contra el ébola en África Occidental tras el brote epidémico el año pasado.